Es un honor decirle bienvenido al señor Reinaldo Cruz, que gracias a Dios está con nosotros para contar algo que vivió hace medio siglo, que se dice fácil por supuesto. Gracias señor. Gracias por tenerme Pedro. Un gran gusto de tenerlo acá. ¿Por qué se va en ese momento de Cuba? Pedro, la situación en Cuba en ese tiempo era muy difícil, estaba vigilado constantemente, se me acercaba el servicio militar obligatorio y yo nunca participé del gobierno y además de eso quería libertad. Allí no había libertad y creo que ahora tampoco. Estuvo preparando una balsa que esta es de la balsa tradicional, con gomas de vehículo, que por cierto él preparó en su momento incluso un dibujito de esto que si quieren se pueden, ahí está exactamente, ahí tienen, ven las gomas, eran seis gomas las que... Y teníamos dos de repuesto a los costados, esas eran de camión, nosotros intentamos anteriormente en junio 30 del 64 con cámaras de auto, pero tuvimos que regresar y entonces esperar a conseguir las gomas de camión y esperar que la luna también nos ayudara, que no hubiera luna, porque todo estaba vigilado por patrullas del gobierno. ¿Cuánto tiempo dura el viaje a la libertad? Salimos el 31 de julio a las 10 de la noche y nos rescataron el 6 de agosto como a las 11 de la mañana. Y en esa época afortunadamente no había la ley esa de los pies secos, pies mojados. No, pero tampoco había, no había manos a rescate, no había tantos movimientos de barco, fue un, fue fortuito, fue una... Casi una semana en alta mar. Casi una semana. ¿Se vio perdido en términos de aquí se termina mi vida entre el agua y el cielo? Ya estábamos en un momento que era casi el final, ya no teníamos agua y no sabíamos dónde estábamos. En realidad no sabíamos, sabíamos que habían pasado por Miami, por el sonido de los aviones el cuarto, el cuarto, quinto día, pero realmente estábamos ya casi deshidratados. Y la corriente los llevaba al norte. Sí. Y entonces es a la altura más o menos del condado de Palm Beach. Palm Beach ya de ahí para arriba ya no, ya posiblemente no hubiéramos encontrado ninguna ayuda. ¿Quién los vio? Venía una familia de, venían de las Gran Bahamas hacia West Palm Beach y parece que vieron actividad de pájaros en el mar y dijeron, bueno, puede ser que haya pescado. Y fue la suerte de nosotros. Los pájaros a quienes sobrevolaban eran ustedes. Cuénteme una cosa, ¿qué comieron en esos días? Mario Benítez, uno que está en la foto, cogió una gaviota por la noche, se posó y la cogió, nos las comimos. Y también él mismo pudo coger un pescado que estaba abajo del bote, lo cogió y lo comimos también, pero eso fue... Habilidoso el hombre, ¿eh? Sí, sí, muy habilidoso y muy valiente, pero eso nos trajo tiburones. O sea que... El resto de lo que comimos, no. Y fue impresionante ver un tiburón venir a atacarte. Fue difícil. Si él lo que estaba tratando de hacer es coger una pierna de uno, ahí se acababa todo. Porque para que quede claro esto, como les mostrábamos recién en ese pequeño esquema de la balsa, esto no tiene bordes, no es como una embarcación normal que usted va adentro. Aquí van expuestos a lo que es el mar, casi con piernas, brazos en todo, en el agua. Sí, ahí podíamos ver el tiburón abajo de nosotros, con un negro azul, bien grande, y le dimos con los remos y se fue. Pero cuando nos rescataron, el capitán del barco dijo que habían de 12 a 15 tiburones grandes abajo de nosotros. Ellos los podían ver porque estaban más arriba en el barco, pero nosotros no nos dábamos cuenta. Estaba escrito que pudieran llegar, ¿eh? Sí, fue mucha suerte, tuvimos mucha suerte. Primero, ¿qué es lo primero que hace cuando ahora ya sabe que salvó la vida? ¿Qué sensación recuerda de aquel momento, un poco más de medio siglo atrás? El agradecimiento a las personas que nos recogieron. Cuénteme una cosa, ¿cómo se siente cuando un caballero como usted y quienes le acompañaban en 1964, van apenas, o para muchos sería demasiado, cinco años de dictadura. Treinta años después hay otro éxodo gigantesco. Cincuenta años después vemos las noticias de que otra vez aumenta el número de los que se están escapando. Es como la eternidad de la tragedia. Hay que darse cuenta de esa dictadura, lo fuerte que es, lo asesina que es y cómo tratan a los ciudadanos de ese país. ¿Quién era Evelio? Evelio fue el que nos guardó las cámaras, las sogas, todo lo que teníamos en su casa. ¿Se lo tenía escondido? En la casa de él, sí. De ahí salimos de la casa de él. Cierro con, fíjense, estamos hablando en esta época de mensajes de texto, de correo electrónico. Esta es la copia de un telegrama. Es un telegrama que envía desde Miami a Cuba el señor Reinaldo Cruz y dice, Mami, llegamos bien, avísale a papá y a Evelio, no te preocupes, Reinaldo. Nuestro respeto profundo. Gracias, Pedro. Gracias de corazón a usted por lo que significa que comparta algo tan maravilloso. Hay que tener los pantalones muy bien puestos para dar esa batalla. Hay que querer ser libre. ¿Qué puedo decir para complementar eso, señor? Gracias. Como le dije al principio, un honor. Gracias, Pedro. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y vamos a asomarnos a algunas imágenes para dar una vueltita por el mundo de las sonrisas. Gracias.